Buenos días, tardes o noches, según cuando estén viendo este video. Soy Arturo Flores Martínez, actualmente profesor e investigador de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Durante muchos años, responsable del área de indicadores ambientales y en general de la información ambiental del país en el Ministerio de Medio Ambiente en México. Yo quiero platicarles un poco sobre el desarrollo y la historia de los indicadores ambientales en el país y de las lecciones aprendidas. Parece un poco extraño que con el uso tan extenso que hacemos de los indicadores ambientales, su historia no sea tan larga. En México, en el Ministerio de Medio Ambiente, los trabajos para formar y construir un sistema nacional de indicadores comenzaron realmente en 2003, 2004, en el marco de la reestructura del Sistema Nacional de Información y Ambiental. Esto significa que no hubiera antes otras iniciativas, pero muchas veces eran de proyectos muy específicos y no tenían continuidad. En 2003, 2004, nos propusimos crear un conjunto de indicadores que tuviera tres características importantes. La primera es que no queríamos simplemente una recopilación de otros indicadores que ya existieran. Cada indicador de este conjunto básico fue revisado técnicamente y conceptualmente para tener claridad sobre lo que nos decía y cómo podíamos interpretar cada indicador. También cada indicador tenía una justificación en términos de la agenda ambiental y cada indicador, para cada indicador, había una revisión de la factibilidad y calidad de la información que íbamos a usar para documentarla. Como resultado, construimos un conjunto de poco más de 100 indicadores que abarcaban las distintas temáticas de la agenda ambiental, biodiversidad, ecosistemas terrestres, marinos, dulce acuícolas, calidad del aire, calidad del agua, cambio climático, recursos forestales, etc. Posteriormente, nos dedicamos a consolidar el Sistema Nacional de Indicadores Ambientales con otros conjuntos de indicadores. Trabajamos el conjunto de indicadores clave un par de años después, pensado más como un mecanismo de información a la sociedad. Trabajamos con el fortalecimiento de los indicadores de la Iniciativa Latinoamericana y del Cali para el Desarrollo Sustentable, la ILAC, con los indicadores que correspondían al Objetivo 7, de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Ambos, tanto el de la ILA como el de los ODM, pensados en los reportes nacionales que teníamos que estar entregando. En el 2012, un tema importante era crecimiento verde y desarrollamos un conjunto de indicadores de crecimiento verde. Y más recientemente, junto con el INEGI, el proyecto que le llamamos el Catálogo Nacional de Indicadores en su temática ambiental. Un proyecto muy importante porque era una selección de indicadores que, independientemente de la administración que estuviese en ese momento, se consideraba que era la información que el país debería tener en materia universitaria. ¿Qué hemos aprendido en estos últimos 15 años? Dos cosas importantes. La primera es la relevancia que tiene tener un marco legal y una estructura institucional que sustente estos trabajos. Tanto la Ley General del Equilibrio Ecológico como la Ley del Sistema Nacional de Información Estética Geográfica mandata a la Secretaría a desarrollar indicadores. Y eso nos obligaba a nosotros a tener que darle atención y prestarle esfuerzos para mantener permanentemente actualizados y actualizados los indicadores ambientales. También lo que es muy importante es la relación que tiene el área de indicadores con dos áreas muy importantes también. Los generadores de información, los que generan y sistematizan la información que eventualmente va a servir para documentar los indicadores y los usuarios de esta información y los indicadores, básicamente los que estaban elaborando e integrando información para los reportes nacionales. El hecho de que tuviéramos esta relación estrecha entre generadores, sistematizadores de información, integradores de información, que son los indicadores de los usuarios, permitía que todas estas partes cumplieran una función muy específica y el área de indicadores se volvía como la bisagra que enlazaba las áreas de estadísticas, geografía, con las áreas de análisis e integración de información. Esas características permitieron que el Sistema Nacional se mantuviera permanentemente actualizado y en desarrollo durante los últimos 15 años y me parece que puede ser una experiencia útil para otros países de la región. Es todo lo que les quería comentar. Hasta luego.